Correr, caminar, nadar, brincar, trotar, saltar. Todo esto es movimiento que puede poner usted en práctica con su cuerpo. ¿Sí? Su cuerpo se mueve y si se mueve, se mantendrá sano por más tiempo. Estar en movimiento, una forma de aprender a envejecer. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a su programa semanal de Aprender y Envejecer. En esta ocasión con nuestra sección en movimiento. Para el día de hoy tenemos un programa especial, un poco movidito. Vamos a ver gimnasia general para adultos mayores. En esta ocasión vamos a necesitar una botellita de agua para que se hidraten en el corte. En esta primera sección, antes de un corte, vamos a usar una silla. Vamos a hacer la primera parte sentados. Una relación de articulaciones en general. Después del corte vamos a hacer movimientos ya dinámicos de pie. Pero antes vamos a ver una cápsula en donde nos van a explicar qué es la gimnasia general para adultos mayores. Después de la cápsula regresamos y empezamos con el calentamiento. Aquí los esperamos. Gracias. Hacer actividad física es benéfico a cualquier edad, pero en las personas mayores es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular y ósea, así como fortalecer el sistema cardiovascular. Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para las personas mayores de 60 años está la de realizar un promedio de 25 minutos diarios de actividad aeróbica moderada o 15 minutos de actividad aeróbica intensa dependiendo del estado físico de cada quien. Lo ideal es que el ejercicio no solo sea de estimulación cardiovascular, como lo es el caminar o trotar, sino que sea una rutina integral que active distintos músculos, complementando con dinámicas para mantener el equilibrio y la flexibilidad que previenen caídas y lesiones tan comunes en edades avanzadas. Previa consulta con un médico y la ayuda de un entrenador, podemos diseñar una rutina gimnástica adecuada para nuestras condiciones particulares. Si lo hacemos en grupo, todavía mejor, pues además de fortalecer nuestro cuerpo, fortalecemos nuestra vida social, que también tiende a debilitarse con los años y también es muy benéfica para nuestro estado de ánimo. Hoy conoceremos algunos ejercicios de gimnasia general especialmente diseñados para personas mayores. Así que vamos calentando motores. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Vamos a empezar con una silla estable. La primera sección de nuestro programa. Nos vamos a sentar un poquito separados del respaldo. Vamos a empezar con articulaciones. Empezamos de arriba para abajo. Vamos a hacer articulaciones del cuello. Vamos a hacer movimientos adelante y atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos por abajo del lado 1 a la izquierda. 2, recuerden que estoy haciendo series de 5. Cada movimiento 5 veces. Esa es una serie. 4 y 5. Ahora vamos a poner la mano derecha en mi 100. Y jalamos 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos al otro lado. 1, jalamos 2. Si torna por ahí un huesito, no se preocupen. 4, no pasa nada. 5, vamos a hacer un círculo completo. 1, de izquierda a derecha. 2, 3, 4 y 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. El último de cuello hacia el frente, como viendo en la pantalla de la compu. 1 y regreso. 2, como fijándose. 3, 4 y 5. Vamos a empezar con hombros. Más a la orilla de la silla. No tan a la orilla. Tocamos nuestros hombros. Hacemos círculos de adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Si no nos podemos tocar, aquí está bien. Hacia atrás. 1, 2, 3. Lo ideal es que se toquen. 4 y 5. Al frente con codos. 1, 2, como agarrando oídos. 3, 4 y 5. Y hacia atrás. 1, estiro y regreso. 2, pura palanquita de codo. 3, 4 y 5. Vamos a estirar brazos y muñecas. 1, 2, 3, 4 y 5. De lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Abriendo y cerrando. 1, abro y cierro. 2, 3, 4 y 5. Vamos con cintura. Subimos un pie. Nos podemos agarrar de la silla o de la pierna. Subimos. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Recuerden que estamos tranquilitos. 4, 4 y 5. Abrimos de lado. 1, y regreso. 2, 3, 4 y 5. Derecha. 1, toco y regreso. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a empezar con tobillos, con rodillas. Estiro. 1, 2, 3, 4 y 5. Izquierda. 1. Si no la pueden estirar, no importa. Aquí abajito, nada más que pendulee. 3, 4 y 5. Empezamos con tobillos. Puntas arriba, talón arriba. 1, 2, 3, 4. 1, y 5. Levantamos puntas, adelantamos un poquito pies. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia adentro. 1, y regreso. 2, 3. No se esforcen mucho porque les puede dar un calambrito. 4. Con que lo muevan un poquito es suficiente. ¿Sale? Y 5. Muy bien. Vamos a hacer de pie. Agarramos la silla, la mesa. Y desde aquí vamos a soltar un brazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos la mano. 1, como penduleando. 2, 3, 4 y 5. Hacemos una pequeña sentadilla. 1, 2. Con la vista al frente. A donde bajemos está bien. 3, 4 y 5. Con un pie adelante. Último ejercicio. 1, 2. Derechitos. 3, 4 y 5. Y cambio de pie. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ya estamos listos. Regresando del corte. Vamos a hacer rutinas de 5 movimientos. Cada una a ver cuántas podemos hacer. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso. Vamos a empezar nuestra sección. Y vamos a necesitar un poquito de agua. Vamos a hidratarnos un poquito. Les recomiendo que tengan su agua a la mano. Un vasito de agua, una botellita de agua. Porque vamos a empezar. Listo. Vamos a empezar al frente. Primer ejercicio. Pie izquierdo y empujo. 1 y regreso. 2. Ya que calentamos todas las articulaciones. 3, 4 y con la manita parada, 5. Para que se jalen bien ligamentos. Cambiamos de pie. 1 y regreso. No necesitan abrir tanto. 2. Lo que ustedes puedan abrir está bien. 3. Mientras más mejor. 4. Pueden ir de menos a más. Y 5. Cruzamos brazos. Derecho. 1 y regreso. Pecho. 2. 3. Como sentándose. Sin inclinarse hacia adelante. 4. Si abrimos poquito, está bien. 5. El objetivo es mover el pie y regresarlo. 2. Sentadito. 3. 4. Y 5. Vamos un poquito más relajados. Vamos al frente. 1. 2. Apuntando. 3. 4. Y 5. Recuerden, son 10 movimientos. Yo estoy haciendo 5 para ver más ejercicios. Y 3 series de 10. Pueden empezar como nosotros de 5. Al otro día de 6. Al otro día de 7. Y así se van. De lado. Toco mi hombro. Y abro. 1. Círculo. 2. Amplio el círculo. Sin el codo doblado. El codo bien estirado. 3. Déjense llevar por la mano. 4. La mano te lleva. Tú no te lleves a la mano. Aquí y aquí no sirve. Es mano y cuerpo. Al otro lado. 1. Dejen que con la mano está arriba estamos más ligeros. Y nos podemos mover. Si nos movemos primero caemos pesado. La mano arriba me va a aligerar el cuerpo. Voy a pesar menos. 1. Compruebenlo. Suban la mano y muévanse. 2. Muévanse sin la mano. Caemos más pesados. 2. 4. Y 5. Vamos a jalar la silla de nuevo. Y nos vamos a apoyar para descansar un poquito brazos. Nos apoyamos de una silla. Frente. Junto. Lado. Junto. Atrás. Junto. Al frente. Derechitos. De lado. Junto. Atrás. Junto. Siempre junto. Frente. Lado. Atrás. Podemos hacer paso chiquito. Paso chiquito. Paso chiquito. Conforme vayamos avanzando. Vamos a ir ampliando más el pie. 2. Y 3. Y cambiamos de lado. Vaya izquierdo. Frente. Junto. Lado. Junto. Atrás. Junto. Vamos. 1, 2, 3. Con numerito es más fácil. 1, 2 y 3. Último. 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito de cadera. Mano izquierda. Rodilla izquierda. 1. Como jalando cadena. Como yes. Va. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pie. 1, regreso atrás para impulsar. 1, 2. Traten de no agacharse. Si no suben, bajen aquí. 1, abajito. 2, aquí. Chiquito, chiquito. 1, 2, 3. Si podemos, arriba. 4 y 5. Vamos de lado. Codo con pierna. 1, 2. Traten de no agacharse. A donde llegues. Si no subes, está bien. El movimiento es el importante. 4 y 5. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Va uno difícil. Voy a hacerlo de lado. Pie derecho. Abro manos. Junto pies. Izquierdo 1. Junto. Derecho. Junto abierto. Centro. Junto abierto. Atrás. Centro adelante. Centro atrás. Centro adelante. Centro atrás. Último. Centro adelante. Centro atrás. Cambiamos de pie. Junto. Junto y abro. Derecho y cierro. Regreso. Atrás. Junto abierto. Junto abierto. Adelante. Junto abierto. Atrás. Un pie y un pie. Junto adelante. Junto atrás. Último. Junto adelante. Junto atrás. Muy bien. Ahí ya nos calentamos un poquito. Vamos a hacer la última serie. Subimos un pie. Vamos a apoyarnos en la silla. Subimos un pie. Y bajo. Subo y bajo. Derechos arriba. Y abajo. Uno. Hacemos una pequeña pausa. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pie. Izquierdos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Último. Centro. Centro. Uno. Dos. Tres. Aquí metemos fuerza. Martillo. Cuatro. Y cinco. Vamos con derecho. Uno. Caigo y abro. Dos. Ánimo, ánimo. Tres. Cuatro. Y cinco. Tomamos agüita. Y vamos a nuestra pulsación. Mis músculos, mis articulaciones ya se tonificaron. Y mi respiración ya se agitó. Vamos a hacer una pequeña respiración. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Este pequeño ejercicio de respiración para recuperación de aire. Nos despedimos con ustedes. Nos vemos en la siguiente, en el siguiente programa semanal y los domingos también. Muchas gracias. Nos vamos a la zona tecnológica con Alan Calvo. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a la zona tecnológica. Hoy aprenderemos a tomar una captura de pantalla o screenshot en inglés desde las distintas marcas de los dispositivos. ¿Le ha ocurrido que mientras navega por internet, redes sociales o alguna conversación en un chat, se le hace interesante el contenido y quisiera documentarlo para mirarlo después con más detalle o simplemente almacenarlo? Es muy común que nuestros hijos o nietos nos digan, mamá, abuelita, tómale un screenshot, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En esta cápsula le diremos qué botones utilizar y cuáles son las herramientas con las que cuenta. El método para la mayoría de los dispositivos consta de presionar al mismo tiempo el botón de encendido. ¿Cuál es el botón de encendido? Ese lo encontramos en la parte lateral del dispositivo o en la parte superior. Y es un botón que se encuentra generalmente solo. Solamente hay uno de ese lado. Es este. O puede estar aquí. Y vamos a presionarlo junto con el botón de bajar el volumen. Más o menos durante un segundo. Esto es para el sistema Android. Para el sistema iOS también vamos a utilizar el botón de encendido, que de la misma manera lo encontramos en la parte lateral o puede estar en algunos equipos en la parte superior. Y es un botón que está solito. Solo que este lo vamos a presionar con el botón de subir volumen. Vamos a practicarlo. Supongamos que estamos navegando en Internet y vemos un artículo que queremos guardar. Bueno, entonces vamos a presionar el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo. Si tiene un dispositivo Android, si tiene un dispositivo iOS, entonces recuerde que es el botón de inicio y el de subir volumen. Y lo vamos a hacer de esta manera, al mismo tiempo. ¿Juntos? ¿Listos? Venga. Ahora, la pantalla parpadeará y enseguida verá una foto en miniatura de la captura que acaba de realizar. Y en cuestión de segundos va a desaparecer. Y esta se guarda en la galería de fotos del teléfono. Vamos a verla. Salimos de aquí y tenemos que entrar a nuestra galería. Y aquí vamos a encontrar un álbum que dice Screenshot o Capturas. Pulse sobre él. Y podremos ver la última imagen que nosotros capturamos. Bueno, en realidad vamos a ver todas. Todos los dispositivos son distintos. Si esta opción no estuviera disponible en su equipo, podemos intentarlo de otra forma. En otros dispositivos hay que presionar el botón de encendido y el botón de inicio al mismo tiempo. Solo si este último es físico. Pero, ¿cuál es el botón de inicio? Bueno, se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Este teléfono no tiene un botón físico. Hay otros que lo tienen aquí. Entonces, el botón de inicio y el botón de encendido al mismo tiempo. Los presionamos y va a suceder exactamente lo mismo. Cuando lo haga, verá en pantalla la imagen que acaba de capturar y en segundos desaparecerá. También podrá visualizarla en su galería de fotos. Y por último, si esta función tampoco la tiene disponible en su equipo, entonces mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos. Y aparecerá un menú en pantalla. Aquí deberá elegir la opción que dice Take a Screenshot o Taque a Screenshot. Y en español aparecerá como captura de pantalla. Ahora podrá documentar todo el contenido que quiera para no perder detalle. Si en su dispositivo no pudo realizar esta tarea, por favor, mándenme un correo electrónico a tecnologia.aprenderenvejecer.tv Y con mucho gusto lo resolvemos. Espero sus comentarios. Recuerde que la tecnología nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Si quieres saber con qué otras herramientas cuenta esta función, no se pierda la siguiente emisión de Zona Tecnológica. Les mando un cordial saludo. Agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en su programa Aprender a Envejecer. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos ven desde el 11.1 y 11 México Internacional. Abrazo con mucho cariño. Dejen sus mensajes en el Facebook Live y en el YouTube Live que aquí los vamos a compartir. Y por favor, compártanos sus fotos con los ejercicios que hacen con el Sensei todos los miércoles aquí en Aprender a Envejecer. Recuerden que tenemos nuestro correo de público arroba Aprender a Envejecer para que ahí nos manden todas sus fotos de cómo es que comparten y hacen los ejercicios con el Sensei. O llámenos al 55-5166-4000. No olvide visitar nuestro blog de Aprender a Envejecer. Y también recuerde que aquí disfrutamos la vida como pues bailando. Bailando al ritmo de esta pieza musical. Vámonos a la música. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizá convenga que te alejes, quizá me domina la tentación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más. Procura no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Procura no mirarme más. Si no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Es un dilema del que en el acto te haré. Es un dilema del que en el acto te haré. No podemos escapar. No podemos escapar. Ah. Con sabor. Procura mujer, que se acelera mi latido. Si procura mujer. Procura mujer. Y te aseguro que me hundo en ti, procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabe que hay luna llena Procura mujer Que se acelera en mis latidos Y procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que se acelera en mis latidos Se procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré